Gracias a todos por estar. Bueno, feliz año 2021. Bienvenidos a todos a este cuarto webinario de este proyecto ATT. Soy Miquel Montemuro, soy gestor de proyecto en este Espartir France para esto. Bienvenidos a todos. Y aquí con Silván Percalvo, que estará moderando conmigo. Y también tenemos expertos que participarán en este evento online. Por mi parte, simplemente, bueno, daros la bienvenida. Gracias por estar aquí. Recordar que esto se está grabando. Encontrarán la grabación y toda la documentación de este webinario en la página web. Quizás ya hayan asistido a otros webinarios los meses anteriores, pero entonces ya sabrán que hay interpretación en estos eventos en español y en francés. El idioma vehicular va a ser el inglés. Y en el caso de que haya problemas técnicos, pues pongas en contacto conmigo a través del chat privado para poder solucionar cualquier problema. Y antes de comenzar, nada, algo muy sencillo. Nos gustaría que se presentaran en la lista de chat para saber dónde están, desde dónde se conectan y para saber cuál es el alcance de nuestras actividades. Y sin más dilación, le doy la palabra a Silván, que les va a presentar a los expertos de hoy y ser el moderador del seminario. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, querido Miquel. Buenas tardes, días, noches, depende de dónde estén. Bienvenidos a todos. De nuevo, feliz año nuevo a ustedes, a todos seres queridos. Esperamos que tengan mucho éxito en sus próximos proyectos. Y, bueno, mi equipo y yo espero que nos podamos reunir con todos ustedes de nuevo en 2021. Soy Silván Calvo, soy experto de ATT en este programa que hemos organizado. Y tendré el placer de moderar este cuarto webinario organizado por Expertise France en el marco del programa de alcance ATT fase 2. Muchas gracias por su participación, por su asistencia a estos eventos regulares. Y quiero aprovechar la oportunidad para presentarles, ahora o en unos segundos, no lo sé, según lo que me diga Miquel. Quiero presentarles dos nuevos miembros de Expertise France, a los que también les voy a dar la oportunidad de que se presenten en unos segundos. Gracias, Miquel, por los comentarios logísticos. Hoy vamos a tener dos horas de webinario porque tenemos dos invitados que ahora presentaremos. Tengo que recordarles y les animo a que hagan preguntas. Queremos que hagan preguntas, pero lo tienen que hacer a través de la función de preguntas y respuestas. Hay un botón en la barra de debajo de la pantalla, en la ventana de Zoom. Ahí es donde tienen que compartir sus preguntas. Seleccionaremos o quizás reagruparemos las preguntas según tema. Y yo transmitiré estas preguntas a los oradores para otros comentarios o debates que quieran compartir. Quizás sus puntos de vista, no lo sé. Utilicen la función de chat y en la que también les invitamos a presentarse. Miquel ya lo ha dicho, pero tanto la grabación como los guiones y las presentaciones estarán disponibles en la página web de Expertise France, nada más acabar el webinario. Bueno, al finalizar este webinario les pediremos opinión sobre cuál puede ser el siguiente tema para el próximo webinario. Cuáles son sus temas prioritarios, según ustedes, para los próximos webinarios. Entonces, este es el cuarto webinario, el cuarto de esta serie, que va para los países miembros del programa, pero también queremos animar estas colaboraciones con expertos que forman parte del programa. Así que muchas gracias por unirse. Y para darles un poco de contexto de estos webinarios, nuestro plan secreto con esta serie de webinarios, primero, es mantener una relación regular entre los participantes del programa y los países participantes. Entonces, el segundo objetivo, obviamente, es concienciar sobre la importancia de los temas de los que se habla aquí. Y tercero es, bueno, alimentar su propio debate nacional, porque sabemos que tienen proyectos nacionales para mejorar su sistema, ya sea de control o de lo que fuera. Así que estos webinarios sirven para alimentar sus propios debates nacionales, haciendo reflexiones sobre temas concretos. En el menú de hoy, como ya sabrán, tenemos la asociación entre las autoridades encargadas y la perspectiva industrial. Es el primer webinario de este año, aunque el cuarto de las series. La última vez hablamos de las tecnologías emergentes, por ejemplo. En otros webinars también nos ha hablado de el control y el desvío de armas. Y bueno, ¿por qué hemos elegido estos temas? Pues porque hemos pasado el cuestionario y a ustedes han elegido que este tema les parece importante. Y también el tratado se dirige directamente a los países. Este tema es transversal, no solo para los países, sino también para los fabricantes y para otras partes interesadas. Y hay que hablar de las responsabilidades y de la construcción de un marco de control a la hora de implementar el tratado. También se trata de un proceso muy interactivo. Tenemos que aprender lecciones de las prácticas de este proceso para alimentar la mejora de nuestros sistemas de control. Y como verán, también no estamos pidiendo establecer una relación, sino una colaboración genuina, real. Estos son los temas que queremos abarcar a lo largo de este webinario. Y para eso, bueno, es un placer tener aquí a dos grandes chefs en esta cocina. El señor Klaas Lindman y el señor Rosa Rosanelli. El señor Klaas Lindman trabaja para la aduana holandesa en bienes estratégicos y sanciones. Y está especializado en control de exportaciones, sanciones e investigaciones relacionadas con las transacciones. Y, bueno, él podrá presentarse con más detalle. Rosa, no, Klaas, perdón, es especialista en la implementación del programa ATT. Desde 2006 se ha involucrado en el programa de control de exportaciones. También ha presidido grupos de trabajo o reuniones en distintos foros y regímenes. En el régimen de control tecnológico, por ejemplo, y otros acuerdos. Muchas gracias, Klaas, por estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia. Rosa Rosanelli es abogada especializada en control de exportaciones. Y es oficial de control de exportaciones para el grupo ATREA, que es un proveedor internacional de defensa, seguridad y aviación entre servicios aledaños. Tiene gran experiencia en el análisis y contribución de el estudio de cumplimiento, de problemas de cumplimiento, incluyendo algunos afiliados de, ha trabajado también para afiliados de empresas estadounidenses. También ha publicado libros sobre estrategias de control y también ha trabajado y ha asesorado, entre otros, a la Comisión Europea y a gobiernos nacionales sobre estos temas. Así que muchas gracias a los dos por estar con nosotros y compartir su experiencia. Bueno, pues sin más dilación, me gustaría dar inicio a este cuarto webinario. Espero que tengamos un webinario muy fructuoso, interactivo y les animo a compartir sus preguntas, incluso durante las presentaciones. No duden en compartir sus preguntas, las mantendremos en la nevera y después las lanzaremos a los oradores para que las respondan. Pero, desde luego, no duden en compartir sus preguntas y también sus comentarios en la función del chat. Primero, Rosa, quizás me gustaría dar la oportunidad a los dos nuevos expertos que tenemos aquí para que se presenten. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Sabana de Tessier, acabo de unirme al programa de expertos. Voy a centrarme en Benin, en Senegal y Burkina Faso durante los próximos seis meses y, obviamente, también estaré involucrada en algunas actividades de implementación e incluidas en el programa. En cuanto a mi formación o mi contexto, he trabajado con las Unidas en temas de control ilegales, he estado trabajando para el Departamento de Operaciones y de Desarmamento. Así que hoy estoy encantada de estar en este webinar. Creo que el tema es muy interesante y muy relevante. Y, bueno, estoy a la espera de ver las presentaciones y de las preguntas que le pueda formular. Muchas gracias. Gracias, Sabana. Silvan, no veo a Mohamed conectado, así que no lo sé si se puede presentar. Parece que tiene algunos problemas de internet. Entonces, ¿podemos seguir adelante? Sí, por supuesto. Ah, bueno, acaba de conectarse. Entonces, no sé si quiere decir algunas palabras. Sí, hola a todos. Creo que puedo hablar en francés, ¿verdad? Muchas gracias. Me llamo Mohamed Koulibaly. Soy miembro del equipo de Expertise France. Soy experto en la región de Liberia. Y nada más, por mi parte. Gracias, Mohamed. Bueno, pues volviendo al tema que nos ocupa, el menú es sobre el acuerdo entre estados y partes de la EDT. Quizás Rosa y Klaas tienen que encender sus cámaras para poder verles, para que estén también nosotros de manera visual. Y, sin más, le voy a dar la palabra a Klaas para que, bueno, lance sus mensajes sobre esta colaboración entre las partes. Muchas gracias, Klaas, por estar aquí. Y les deseo un webinario muy constructivo. Sí, muchas gracias, Silván. Muchas gracias por tu presentación. Bienvenidos a todos los participantes. Gracias, Silván. Gracias, Silván. Gracias, Silván. Gracias, Silván. Gracias, Silván. Gracias, Silván. Si bien las autoridades no engloban a la industria, desde mi punto de vista resulta evidente que la industria es un socio con el cual hay que colaborar. Y tenemos que tener una comprensión y un diálogo entre las autoridades y la industria. De lo contrario, creo que no funcionaría. En los próximos minutos me gustaría dar algunos ejemplos de la divulgación y la cooperación con la industria. El primer ejemplo que proporcionaremos es sobre el equipo de aduanas POSS. Se trata de un equipo especializado y responsable de las autoridades de supervisión de empresa y así se encarga también de las investigaciones llegadas a la legislación relativa al control de comercio estratégico y delitos económicos afines. El equipo efectuó auditorías de empresas relacionadas con los bienes estratégicos, ya sea de material de defensa, como de doble uso, pero también sobre la Convención sobre Armas Químicas, al igual que auditorías sobre sanciones y embargos, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sanciones de la Unión Europea y también embargos de armas. A pesar de que hablamos de un equipo aduanero, la totalidad de las actividades se realizan para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y aparte de eso, el equipo no participa, por así decirlo, en las actividades habituales propias de las aduanas, como la vigilancia en fronteras. La mayoría de las auditorías son auditorías periódicas de las empresas hechas con arreglo a una base de datos de imágenes de clientes. No obstante, un número razonable de auditorías e investigaciones se fundamentan en solicitudes del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la notificación de denegaciones, en asuntos genéricos. Y las investigaciones también se pueden basar en las solicitudes de informes oficiales por parte de pedidos por los servicios de inteligencia de otros países o de los departamentos audoneros. La cifra total de auditorías es de aproximadamente 350 a 400 al año. Se hace especial hincapié en el control de comercio estratégico ligado a las auditorías realizadas a las empresas. Y estas auditorías se centran únicamente en los controles de comercio estratégicos y no en otros asuntos aduaneros, por supuesto. El objetivo de todo esto y el papel que desempeñan las auditorías, a las empresas... Es la prevención, la concienciación y la divulgación, la detección, el cumplimiento, la cooperación con las asociaciones industriales, filiales... Todo esto es una parte importante de nuestras auditorías. Y al margen de esto, hay que tener... Como he dicho, una buena cooperación con las asociaciones industriales y filiales y tenemos que tener un conocimiento de los flujos comerciales y las filiales particulares de la industria. Hay que pensar que la industria es el punto de partida del control de armas y, por lo tanto, desempeñan un papel muy importante a la hora de controlar importaciones, exportaciones, ya sea de material de defensa, de armas o de munición. Otro ejemplo que quiero compartir es la plataforma empresarial aduanera. En los Países Bajos, las aduanas, el comercio y la industria se han dado cita durante años en la denominada, lo que llamamos la plataforma empresarial aduanera, que disfruta del estatus de Comité Nacional para la Promoción Comercial. Hay mucha participación en esta participación, en esta plataforma, perdón. Varias organizaciones son miembros de la plataforma, entre otras asociaciones de filiales como las empresas Air Cargo Netherlands, la Federación de Expedidores Nerlandeses y la Federación de Exportaciones Nerlandeses. Y gracias a la participación de la Confederación de la Industria y Empresarios Nerlandeses, así como la Asociación Real de Pequeñas y Medianas Empresas, la industria neerlandesa está muy representada en esta plataforma. La plataforma, en resumen, hay algunos grupos de trabajo que tratan la implantación de la legislación y abordante más genéricos y profesionales, como la implementación de aspectos que sean adecuados y relevantes para la industria y los principales procesos aduaneros. Los grupos mencionados prestan especial atención a temas como los servicios de cumplimiento, la logística transfronteriza, la expedición de licencias y aspectos ligados al tránsito o transbordo de bienes militares. La forma estructurada en la que consultamos y cooperamos con esta plataforma es única. Todos los miembros de la plataforma se conocen y trabajan juntos. Obviamente, esto no es obvio en todas partes, esto no se da en todas partes. En ocasiones vemos que hay brechas sustanciales entre las industrias y las autoridades. Posiblemente, las aduanas neerlandesas no sean el único organismo que consulte que coopera con la industria, pero sí es el principal y así es el proceder. Nosotros no anunciamos a bombo y platillo los temas que ejecutamos ni ejecutamos acciones de este estilo, sino que entablamos un diálogo. Esto crea un apoyo. Obviamente, esto crea un respaldo. Y trabajamos también por el interés de los miembros, esto queda claro. Y a veces quizás se puede haber choques, pero desde luego podemos cooperar codo con codo sin ningún problema. Y esto me lleva, desde mi punto de vista, a ofrecerlo como un gran ejemplo de cooperación entre las autoridades y la industria. Estoy hablando de la formación sobre los controles y las sanciones a las exportaciones. Hace unos años, la Federación de Expedidores y Logística, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Aduanas organizaron conjuntamente dos exitosos seminarios referentes al control de las exportaciones. Tras tales eventos, la asociación recibió solicitudes de los miembros para elaborar una formación sobre el control de las exportaciones. Y a finales de 2015, se entablaron debates y se alcanzó un acuerdo para el desarrollo de una formación. En este sentido, se acordó que debería ser una actividad conjunta. Entonces, el representante de la industria y el funcionario de aduanas confeccionaron la formación conjuntamente. Repito, un representante de la industria y un funcionario de aduanas. Y, pues bueno, ambos trabajaron conjuntamente. La primera formación piloto comenzó en abril de 2016 y se llevó a cabo a lo largo de tres tardes. Y al final de la tercera tarde, los participantes se sometieron a un examen para conseguir el certificado. Después del primer piloto, la verdad es que las reacciones fueron muy positivas y desde entonces se han organizado, impartido, más o menos 30 formaciones de este tipo. Y bueno, por culpa de la pandemia, por desociación, solo hemos podido realizar una o dos el año pasado y ahora mismo estamos evaluando cómo pasar a la formación online. Las formaciones están a disposición tanto para los miembros como para los no miembros, para la industria logística, como los exportadores. Y también hemos hecho mucha formación para empresa. En cuanto a los seminarios organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en los últimos años. Hace cinco años, el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés redobló sus esfuerzos para informar y cooperar con la industria en lo que se refiere a la política de control de exportaciones neerlandesa y su aplicación a través de dos seminarios de control de exportaciones. Además de informar a la industria acerca de la política de control de las exportaciones, el objetivo era generar, bueno, concienciar sobre los temas ligados a la no proliferación. En el caso de las invitaciones, empleamos distintos canales como los nuestros propios. Hemos hecho envío de correos directos y también hemos utilizado los canales de las asociaciones industriales, Facebook. La respuesta fue abrumadora. La verdad es que en unas pocas semanas recibimos 300 inscripciones, pese a que las instalaciones tenían un aforo máximo de 125 participantes. Los participantes inscritos no solo procedían de todas las partes de la industria, sino que también de institutos y academias de conocimiento e investigación del sector logístico y del sector de la consultoría. Teniendo en cuenta el éxito, se convocaron un segundo y un tercer seminario. Y a partir de ese momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores celebra dos seminarios al año. La evaluación y el feedback y las asesoraciones acabadas acerca del primer seminario nos han permitido conocer el enorme interés que despertaron tanto las presentaciones pormenorizadas como los talleres. Desde entonces, existen sesiones paralelas, tanto para talleres generales como concretos, como los que versan sobre la exportación tránsito de material de defensa, incluido el armamento, la criptología, telecomunicaciones, los servicios financieros, la intermediación, etc. Cabe indicar que las presentaciones no las expone el Ministerio de Asuntos Exteriores únicamente, sino que también participan otras autoridades y también la industria. En otras autoridades, los servicios de inteligencia, por ejemplo, y la industria también participan mucho en el caso de cumplimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Dual use and military research by universities and research centers is often considered in its broad sense. What are the undesired civil and military applications of research with military potential? Sorry, no let's institutions are concerned about the public perception of research with military potential. However, dual use and military items, including technology, have a more restricted meaning to prevent proliferation. And universities that committed themselves to pursue only peaceful purposes with the research may still be subject to restrictions under export control law. So therefore, DIPs MFA organizes virtual export control outreach events for academia and researchers to create further awareness concerning export controls, exemptions for academic research, the available guidance for academia and researchers, and to explain that there exist less obvious types of export, like via email, the cloud or hand carry. Metal alloys, for example, composites, infrared cameras, etc. are only a few of the research and development domains that involve controlled items and thus related research output may trigger export control obligations. And last but not least, the academic and research world is getting more and more an important partner to cooperate with from the side of the authorities. And as you can see on the slide, also a good thing is that MFA, in cooperation with the involved partners, developed different fact sheets, for example, on the topic export via the cloud, on cryptography, but also on other issues. Dutch Industries for Defense and Security is organizing every year an exhibition. and actually the expedition is the place for the military and security related industry and knowledge institutes to show the products and the newest developments. MFA and the Dutch licensing office are participating at this annual event with an own exhibition stand. And this provides the opportunity to MFA and licensing officers and to gain knowledge of the latest developments in the military field. And for the industry, it's a good opportunity to discuss with the authorities on licensing requirements, compliance, etc. So, another example on how authorities and the industry could work together. Then the International Chamber of Commerce organized sometimes export control related events and such events could be another tool for authorities and again the industry to cooperate and to create a better understanding of the challenges we all face on the different several aspects of trade controls. And it gives again the industry a good opportunity to see how to best implement export controls and compliance. And then a bit about voluntary self-disclosures. Entities could voluntarily disclose circumstances in which they believe may have violated an export control provision of the Export Control Act or any regulation or license issued. Imagine an exporter, either a big entity or a small or medium entity becomes aware that the shipment may have been made with all the proper authorizations. When they investigated more closely they discover that the matter may involve offenses of the export control law. What would such a company do? Of course, they could conduct an internal investigation to determine whether there is in fact a violation assuming they determine that there is a fire. There is a terminal. The conversation then often they hear whether the voluntary notify the relevant Okay, thank you very much. notify, sorry, the relevant government authorities about this issue. Una comunicación voluntaria a las autoridades competentes podría atenuar el riesgo y la magnitud de las posibles sanciones. Reiteraremos que, al no acatar los fundamentos estatutarios necesarios, no existe garantía alguna de que la revelación voluntaria de una infracción no acarree una sanción e incluso la interposición de una acción judicial. No obstante, será menos probable que se imponga una multa o se lance una acusación en caso de que se haya decidido formalmente que ha habido una violación. El equipo POS del Ministerio Asuntos Exteriores junto con la Fiscalía ha trazado una política sobre el modo en que deben gestionarse las comunicaciones sobre infracciones voluntarias. En resumen, me gustaría señalar que las revelaciones voluntarias de delitos cometidos involuntariamente podrían valorarse favorablemente y para ambas partes, en concreto, para la industria y las autoridades responsables del cumplimiento. Además, este supuesto constituye nuevamente un ejemplo que ilustra la importancia de la cooperación entre las autoridades y la industria y del recurso a la divulgación y la concienciación como herramienta para un sistema de control de exportaciones eficaz. Hasta la fecha, la experiencia nos ha dado a todos a un más la razón acerca de la necesidad de ejecutar auditorías de empresas o de exportadores similares y no con la intención de pernalizarlos ante todo, sino de dilucidar si estos exportadores también han catalogado sus productos de modo inadecuado, como no clasificados, a la vez que para crear conciencia, para lograr una mejor cooperación con la industria y los exportadores, las comunicaciones voluntarias de cumplimiento podrían funcionar bien. Ello nos confiere la posibilidad de continuar cooperando y supervisando el cumplimiento. Los exportadores no deben temer directamente la imposición de sanciones severas. Obviamente, lo anterior no se puede aplicar si tienen alguna intención de exportar sus bienes y licencia. La situación también cambia en función de quienes sean los usuarios finales a los que se exporten los artículos o si se hubiera concedido una licencia en caso de haberla pedido. Otro punto importante que cabe apuntar reside en si el exportador ha comunicado la información completa y de modo espontáneo. Y con ello llegamos al término de mi presentación que concluiré sin antes mostrarles esta fantástica imagen de Rotterdam con el puente de Erasmo y una máxima de Henry Ford al saber unirse es el comienzo estar juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Y yo juzgo que tendríamos que centrarnos en ello para lograr un buen sistema de implantación y de cooperación con las autoridades de la exportación con la industria y las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias estimado Clash por mostrarnos tu experiencia tu saber hacer por mostrarnos estas buenas prácticas si no hablamos de las mejores. Y es cierto que has hecho hincapié no solo en una vía para cooperar en la industria y con las autoridades sino que has aludido a distintas vías para ser creativos. También has hablado de las ferias que constituyen una oportunidad para crear más oportunidades si cabe para colaborar. También pretendes que la industria se dirija a las autoridades. Muchas gracias por este primer testimonio de la parte de las autoridades. Y como bien has mencionado se trata de un trabajo en equipo al lado de las aduanas de las oficinas de concesión de licencias también cabe hacer hincapié en las licencias y tener en cuenta la labor que desempeñan las autoridades en el control de exportaciones. Dicho lo cual muchas gracias por esta presentación y ahora invito encarecidamente a todos los participantes a que formulen preguntas. Como ustedes bien saben pueden plantearlas empleando para ello el botón de preguntas y respuestas que aparece en el margen inferior. Yo seré el encargado de transmitírselas a Clash a últimos de la presentación pero si hay alguna duda por favor Clash estará muy encantado de responderlas. parece parece que hay un problema con la cabina española en caso de que se haya perdido algún problema con la interpretación por favor háganoslo saber también planteen las preguntas que puedan tener ustedes en el tintero la cabina española se disculpa por este problema técnico y también Miquel muchas gracias por esta información de carácter técnico por otro lado tenemos una duda sobre esta asociación Clash tú has citado que hay ciertas prácticas en la industria y también has mencionado un triálogo no solo un diálogo creo que Rosa va a arrojar más luz al respecto muchas gracias sí muchas gracias por cederme el testigo muchas gracias por la presentación Clash no he podido tener una mejor introducción que estas yo ya era conocedora de este enfoque tan proactivo que tienen los Países Bajos y en concreto esta alianza bueno buenas tardes buenos días a todos los asistencias muchas gracias por concederme la oportunidad de intervenir en este debate creo que el punto es muy pertinente Silván y yo ya habíamos hablado al respecto y al hecho de que necesitamos orientarnos a la alianza yo creo que un buen diálogo entre la industria puede arrojar buenos resultados en cuanto a la clarificación la coordinación se refiere clara ya ha citado las pymes también se ha referido a los distintos desafíos a los que se enfrentan las pymes con respecto a las multinacionales pongamos por caso y reitero yo voy a presentar el prisma de la industria en los siguientes 20 25 minutos permitiré que todos nos pongamos en la piel de la industria por así decirlo que podamos abordar el tema desde otra perspectiva ello forma parte de mi vida cotidiana como tiene mencionado Silván yo he trabajado para distintas industrias en Europa soy responsable de cumplimiento y ahora opero en patria nosotros trabajamos con soluciones técnicas con la industria aeroespacial terrestre en definitiva hay una serie de materias que tratamos también afrontamos distintos a grados de complejidad cuando tenemos que supervisar el cumplimiento yo también colaboro con las industrias de el ámbito aeroespacial y yo aquí no represento ninguna postura como Silván viene catalogado yo trabajo entre bambalinas en la cocina voy a compartir con ustedes mi presentación para que puedan seguirme puesto que voy a debatir sobre distintos asuntos a ver y por supuesto me gustaría recomendarles que siempre en todo momento planteen preguntas ello es muy importante porque no tendría sentido exponerles mi presentación si no pudiera obtener alguna pregunta a cambio y suscitar una reflexión bueno espero que puedan ver mi presentación comenzaré por el papel que desempeña la industria en el proceso del tratado sobre el comercio de armas como ya he dicho las distintas industrias ha sido muy activo en este desarrollo del DCA y de hecho en las distintas conferencias de los estados partes ya han reconocido su labor y en concreto en la generación de la conciencia y del alcance del tratado sobre el comercio de armas también ha respaldado la implantación de este tratado pero cómo se puede materializar esta tarea pues detectando algunas señales de alarma otros indicadores de riesgo dado que la industria comprende muy bien las materias técnicas y también los mercados y las industrias conocen algunos países y a pesar de que estos países no dispongan de una plataforma para colaborar pues sí que les procuran una asistencia o bien crean una plataforma para poder intercambiar información y aparte hay ciertos aspectos que nos pueden llevar a detectar señales de alarma a su vez la industria puede ser especialmente efectiva para generar concienciación sobre los procesos de control de exportaciones efectivos y los programas internos de cumplimiento a los cuales me refiré en lo sucesivo además la industria puede adoptar estándares comunes a través del diálogo interempresarial y la puesta en común general de la experiencia de mejores prácticas con los socios comerciales y los clientes en otros países y ello puede ser favorable para fomentar una mayor participación en el TCA y son numerosas las empresas que han ido incorporando gradualmente estos procesos de gestión de riesgos las estrategias de gestión de riesgos ligados al cumplimiento y reconocen que este tipo particular de riesgos se agrava por la amenaza de las sanciones como Klaus ha comentado bien sabemos que sobre ellos pesan sanciones legales o administrativas que se presentan que se presentan también debido a la interrupción de la cadena de suministro y ello puede derivar en el menoscabo de la reputación por incumplimiento de las leyes y ello ha sido muy importante sobre todo para la industria de la defensa y el cuida que reside en que las preocupaciones de índole ética y el temor al desgaste de la reputación constituyen argumentos de peso en numerosas ocasiones que inclinan la balanza a favor de la inversión en la función del cumplimiento de las exportaciones ya hemos mencionado algunos países que tienen un nutrido grupo de pymes en este caso sabemos que quizás sí que haya numerosas pymes pero no ha habido un grupo nutrido equivalente que pueda haberse encargado de la supervisión del cumplimiento y sabemos que esta era es la era de la transparencia y del fomento de la confianza y ambos elementos han cobrado mayor importancia si cabe en estos tiempos los programas internos de cumplimiento en esta era han sido una herramienta estándar por medio de la cual las empresas que comercian manifiestan su voluntad de hacer negocios de modo ético y responsable y como decía previamente hablamos de un recurso efectivo nosotros no pretendemos sistematizar los procedimientos de salda guarda porque ello ya está implícito en las empresas en los planes de recursos humanos estos programas de cumplimiento pueden constituir una herramienta estupenda y debería incitar un ejercicio para alimentar los controles también nos debería permitir trazar políticas y también insisto se trata de un recurso muy importante en patria en cooperación con el grupo de expertos noruegos hemos comenzado con el proceso de evaluación de riesgos y estamos adaptando este programa de cumplimiento a las empresas a los tiempos que corren y ello en aras de atenuar todos los desafíos actuales nosotros somos una empresa europea y hemos observado una tendencia en europa a saber que en la unión europea cada vez hay más programas de cumplimiento estos han devenido una herramienta muy útil y pueden servir en el caso de la industria de defensa o como bien Klaus ha dicho como herramienta para evaluar los procesos de cumplimiento de otras industrias es extremadamente importante documentar y probar comprobar que esta industria ha implantado mecanismos para sistematizar sus controles de las exportaciones y ahora me gustaría mostrarles este cubo que es difícil de alinear podríamos comparar la industria con este cubo porque pues porque la industria tiene que estudiar distintos elementos distintas vertientes a la hora de cumplir con los requisitos de las exportaciones también tiene que atender a la nueva normativa que se va implantando y a los cambios en las cadenas de suministro entonces desde la perspectiva del TCA vemos que hay distintas tecnologías y de hecho en el seminario anterior estudiábamos toda la tecnología que tiene que tenerse en cuenta para proceder con el cumplimiento y estas tecnologías establecen nuevas situaciones hipotéticas ello hace que las tornas sean más complejas que haya distintos estratos en el cumplimiento para distintos productos tenemos distintos controles a las exportaciones y también tenemos que tener en cuenta que hay países extraterritoriales que colaboran con nosotros con sus normativas ello agrava aún más la complejidad y ello se tiene que estudiar por desconstado esto hace más difícil si cabe la cooperación pero que es importante señalar aquí pues que tenemos que estar al día con toda la normativa la normativa cambia a la velocidad de la luz y Klaus también ha comentado que las sanciones han evolucionado las sanciones evolucionan evolucionan de la noche a la mañana y cuando hablamos del cumplimiento de una empresa determinada tenemos que tener en cuenta este tipo de sanciones que también van variando otro aspecto adverso se refiere a la internacionalización de la industria aquí resulta clave que los requisitos para exportar se tengan en cuenta lo más complicado es instalar o implantar una medida o una herramienta o una solución exclusiva class mostraba en su pantalla que en los Países Bajos hay distintas plataformas en nube desafortunadamente otros países europeos no disponen de estos servicios en nube ni otros países terceros por eso el cumplimiento y la resolución de dudas con respecto al mismo resultan complejos y por eso señalaba anteriormente que el cumplimiento resulta tan complejo y por otro lado tenemos la presión creciente normativa y ello a pesar de todos nuestros improbos esfuerzos bueno ahora quiero mostrarles un diagrama interesante un diagrama que procede de Rolls Royce Silvan anteriormente mencionaba la asignación de funciones y responsabilidades Klaus también se hacía eco del papel que desempeñan las autoridades agencias de cumplimiento entre otros y yo considero que este diagrama es muy importante ¿por qué? pues porque nos muestra el papel que se le ha asignado a la industria a fecha de hoy hoy evaluamos a nuestros gobiernos y queremos recabar una serie de recomendaciones para poder mejorar nuestras herramientas ¿por qué? pues porque la industria puede ser una industria con envergadura internacional pero también son actores y resulta muy relevante comprender los requisitos para ello tenemos que entender el enfoque de las autoridades y verterlo en nuestra práctica diaria por todas estas razones ustedes comprenderán que entablar un diálogo positivo y proactivo con las autoridades de concesión de licencias constituye un recurso extremadamente importante también tenemos que ponernos en contacto con las autoridades para estar al día en lo relativo a la normativa y cuando hablamos de las autoridades responsables de la concesión de licencias quizá haya distintos enfoques por eso cada vez que nosotros detectemos una situación que nos haga pensar que hay un incumplimiento tenemos que ponernos en contacto con estas autoridades aparte los programas pueden llevarnos a entender mejor la normativa también pueden mitigar los riesgos relacionados con el cumplimiento como describía Clash y promover las prácticas efectivas y las normas más coherentes entre los operadores porque pongamos por caso si los Países Bajos cuentan con las redes en las que se dan cita los industriales y las autoridades también podremos escuchar distintas anécdotas distintas vivencias y podremos adoptar unos enfoques que sean coherentes otro tema que se ha citado que alude a las autoridades de divulgación existe un amplio abanico de posibilidades ya sean unilaterales bilaterales multilaterales en persona o a distancia y como bien hemos indicado hoy la pandemia nos dificulta las cosas pero el hecho de poder realizar videollamadas con las autoridades nos ayuda aparte podemos colaborar con otros tipos de industria aquí vemos que hay posibilidades de celebrar consultas seminarios visitar las empresas como Klaus decía también podemos realizar auditorías que son siempre actividades que nos sirven para identificar los riesgos a pesar de que las industrias los temen este es un área bastante problemática ¿por qué? pues porque se pueden describir ciertos tipos de infracciones ahora bien si las abordamos juntos podemos atacarlas juntos también hay posibilidad de publicar boletines también podemos contar con ventanillas únicas que nos pueden ayudar sustancialmente etcétera y yo pienso que es particularmente interesante citar otro tema hasta ahora hemos mencionado el diálogo abierto la cooperación con la industria la colaboración con la industria y las autoridades de concesión de licencias pero también podemos comparar la industria por utilizar una analogía con el fútbol en este caso como delantero la industria puede ser quien lance la pelota incluso en el campo del béisbol puede ser quien lance la pelota ello quiere decir que puede haber otro tipo de conversaciones y estas conversaciones pueden ser efectivas en cuanto al poder realizar un intercambio de pareceres recíproco con otras autoridades y la industria puede ser quien se adelante a los acontecimientos junto con las autoridades responsables de expedición de licencias aparte la industria puede recabar observaciones procedentes de distintas empresas puede poner el dedo en las dificultades que tienen para cumplir y también puede mencionar el efecto práctico que tiene la competencia y cuando mencionaba que la industria podría ser un delantero no solo un guardameta por seguir con la analogía del fútbol también quería decir que puede actuar de catalizadora porque puede estudiar otros operarios y competidoras y esto puede ser muy productivo imaginémonos a distintas situaciones hipotéticas pensemos que ustedes como autoridades encargadas de la concesión de licencias hablan con la industria y que la industria les presenta las mejores prácticas esto puede ser muy productivo porque la industria puede recibir un reconocimiento por los esfuerzos que efectúa para mitigar los riesgos y aparte puede ser un colaborador muy efectivo ¿por qué? pues porque normalmente nos centramos en nuestros homólogos a la hora de hacer negocios también en nuestros competidores y vemos la forma que han lidiado con algunos temas y yo creo que las pymes en algunas ocasiones tienen problemas para entender toda la teoría que les confiere en las autoridades responsables de cumplimiento por eso tejer redes puede ser muy interesante para las empresas y ello solo constituye uno de los múltiples sistemas que se podría ampliar para colaborar en este sentido implicar a la industria puede resultar ventajoso en actividades de difusión y en mi última diapositiva he hecho caso de cuanto Silvan me ha comentado a saber cómo podría ser la cooperación en un mundo ideal con las autoridades que otorgan licencias aquí estoy fomentando el debate y por eso cualquier pregunta que ustedes tengan cualquier punto de vista son más que bienvenidos yo creo que en un mundo ideal esta colaboración permite comprender la práctica las prácticas del rango al hilo de lo que acabo de decir los Países Bajos han implantado un enfoque muy práctico para comprender qué ocurría la industria y las autoridades que otorgan licencias no siempre tienen un entendimiento de lo que ocurre en la empresa por eso en un mundo ideal hay transparencia para reunirse comprender y debatir sin sesgos desafortunadamente recientemente hemos hemos constatado que por lo general se tiene una imagen bastante negativa de la industria y en un mundo ideal por supuesto comprenderse debatir es algo que podemos hacer de forma franca y también mejoramos nuestra imagen porque nosotros procuramos una serie de servicios que a veces se entienden como antagónicos frente a los derechos humanos y hay que señalar hay que insistir que nosotros no queremos un desequilibrio geopolítico también creo que en este caso los principios pueden quedar obsoletos rápidamente por eso la colaboración puede redundar en una investigación reciente una comprensión de los avances técnicos y en medio de la pandemia hemos reforzado este punto por este motivo nos hemos acercado a las autoridades aparte yo pienso que el entendimiento mutuo recíproco es clave en caso de que no haya un entendimiento de la traducción de los principios en la práctica pueden sobrevenir desafíos y por eso la divulgación puede ser una práctica educativa para ambas prácticas aparte la colaboración redunda en un esfuerzo para acoplar la temporalidad de los requisitos industriales a diferentes situaciones a diferentes situaciones hipotéticas para proponer soluciones en este sentido podemos forjar alianzas cuando uno de los de las partes haya detectado un riesgo también si contamos con una ventanilla única podemos contar con un modo ventajoso de cooperar y por último la cooperación fomenta el modo escucha la transparencia respecto al razonamiento de unos y otros nos permite ser abiertos nos permite comprender las perspectivas del uno y del otro y también garantizar que avanzamos en la misma dirección esta era la última diapositiva que les quería mostrar muchas gracias por su atención y en caso de que tengan alguna duda por favor planteenla muchas gracias Rosa por esta presentación muy comprensiva de tu punto de vista tan inclusivo y bueno por estas presentaciones tan importantes colaboración con una parte tan importante como es la industria muchas gracias a los dos por las presentaciones hemos hablado de varias cosas y también muchas gracias Rosa por compartir cuál sería tu mundo ideal creo que si lo habláramos quizás sería una buena reflexión y para hacer una lluvia de ideas también has dicho que nuestra industria es cada vez más multinacional y diferentes autoridades significa diferentes enfoques para abordarlos y esto puede ser un reto para vosotros y bueno también tenemos que entender vuestra situación estos son datos que tenemos que considerar a la hora de establecer las mejores prácticas aunque sepamos que no es posible tener un enfoque armonizado sobre la relación entre las autoridades y la industria porque cambian de un país a otro incluso dentro de la misma región o incluso culturas no sé si nos entendemos el concepto de culturas así que imaginemos el reto para armonizar de un continente a otro muchísimas gracias por sus puntos de vista me gustaría aprovechar para decir que tenemos un pico de 62 participantes hemos tenido muchos participantes muchas preguntas me congratula ver tantas preguntas gracias a todos los participantes y yo tengo una pregunta personal antes de lanzar preguntas tanto para Clash como Rosa y también tengo una tengo preguntas para los dos para vuestros dos puntos obviamente Rosa no te voy a preguntar por la situación en los países bajos no me entiendes nada y me gustaría pedir a los participantes si tienen alguna práctica nacional de la que quieran dar testimonio pues por supuesto son más que bienvenidos se utiliza en la función del chat si quieren dar testimonio sobre su propia experiencia profesional en un país particular o cuál sería su mundo ideal o sus prácticas perfectas con la relación industria pues adelante así que bueno voy a dejar que Rosa respire y la primera pregunta va a ser para Clash y después voy a distribuir las preguntas Clash la pregunta que tengo para ti las autoridades holandesas esto creo que es porque al final de presentación ha dicho que la industria puede remitirse a las autoridades para hacerle preguntas y también para esta presentación de incumplimiento voluntario del que se ha hablado antes entonces los Países Bajos y sus autoridades ofrecen la oportunidad a las empresas para formular preguntas informales sobre casos específicos por ejemplo en el caso de si se deniega la licencia o si hay que remitir a alguna solicitud formal o informal entonces la pregunta viene siendo si existe este diálogo entre la industria y las autoridades para casos prácticos así que adelante todo tuyo muchas gracias Silván gracias por tu pregunta naturalmente hay mucho contacto informal entre los departamentos de licencia y las empresas y las autoridades las autoridades por lo general ofrecen este servicio pero no podríamos llamarlo informal es más formal de tener un nombre es lo que llamamos el proceso de sondeo y se puede comparar al proceso de licencia antes de presentar una solicitud oficial de licencia se puede poner en contacto con el departamento de licencia de las autoridades se manda este se cumplimenta este formulario de sondeo y se hacen preguntas sobre la licencia para la exportación de distintos productos así que sí es posible y después se recibe una respuesta siempre con un disclaimer que dice que esta respuesta solo se aplica a la situación del momento en el que se hace la pregunta es decir si la empresa dice vale quiero exportar uno tal producto al país y después tres meses después la situación ha cambiado en ese país en ese momento bueno la respuesta puede cambiar la respuesta puede ser sí pero tres meses después cuando se hace la petición o la solicitud oficial puede que la respuesta sea no por el cambio pero sí existe este procedimiento se ha establecido este procedimiento espero haber respondido sí sí desde luego muchas gracias rosa es algo que has utilizado tú misma que utilizas en tu relación diaria de industria con las autoridades puedes decir que bueno si pido alguna solicitud para pedir esta información para saber si se acepta o se deniega y obviamente si se deniega es un producto que no se va a introducir es algo que sueles hacer diariamente sí sí algo que he dicho antes es que las diferentes autoridades tienen enfoques distintos así que algunos tienen un enfoque más formal y primero tienes que pedir la solicitud de licencia y después les haces las preguntas y hay algunas circunstancias específicas y especiales y por mi experiencia creo que esto es un proceso bastante eficaz la verdad es que tenemos que tener a disposición un procedimiento de preguntas antes de comprometernos y de tener algo formal y también es una forma de dar voces de alarma para ver si hay algo que no funciona o sea hay algo técnico que tenemos que mirar más en profundidad o si tenemos que investigar más creo que es un proceso que es muy importante y es muy importante hacer hablar con las autoridades antes para ver si hay oportunidades de negocio pero repito las autoridades son distintas y muchas veces bueno en los informes podemos tener no aparecen algunas algunas preguntas porque es que realmente nunca no aparecen como denegadas porque realmente es que nunca se llegaron a pedir esas licencias porque hubo un proceso de preguntas antes y se decidió que no se iba a pedir la licencia es muy efectivo muchas gracias creo que has empezado tu presentación diciendo conoce a tus clientes y creo que esto explica claramente lo que quieres decir creo que con esto puedes complementar diciendo conoce a tus autoridades además de tus clientes hay una pregunta también para ti podrías explicar cuáles son los indicadores de riesgos que buscan en las industrias a la hora de exportar y a la hora de crear colaboraciones cuáles son los indicadores de riesgo que utilicéis vosotros bueno nosotros lo que hacemos utilizamos herramientas específicas que tienen en cuenta todas las listas de sanciones existentes todas las listas específicas que puedas pensar a veces los Estados Unidos por ejemplo no tienen una lista de sanciones pero bueno hay unas listas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar transacciones por ejemplo tenemos estas herramientas y consideramos muy cerca estas listas incluido la lista de colaboradores para entender si hay algo en estas listas que nos pudiera ser de interés pero también tenemos un proceso de selección de colaboradores y esto significa que cada vez que tengamos la posibilidad de empezar a colaborar con una nueva parte tenemos que hacer un análisis más profundizado y esto no se limita a esta lista de sanciones sino que va más allá sino por ejemplo en la propiedad de la empresa las sanciones toda la prensa que ha tenido prensa si hay disponible y en todos los idiomas tenemos herramientas específicas para ello y a veces tenemos que requerir los servicios de empresas especializadas para tener un resultado profundizado y esto esto nos ayuda también a la identificación de las señales de alarma que era una parte de esta formación es un proceso muy largo pero siempre tenemos que estar ojo y zo rebuscando algunos elementos por ejemplo bueno esta es una historia que escuché hace unos días una entidad en un país europeo mencionó a un país fuera de europa que estaba en una lista restringida de países y esto obviamente es un indicador puede ser que la empresa quiera ofrecer algunos artículos si no tenga conocimiento de esta circunstancia hay un motivo específico por el que tengan un único broker o están indicando que el usuario final es este país por ejemplo o no tienen esa plataforma o este tipo de consideraciones pero que son muy importantes y siempre tenemos que estar ojo a visor como decía a todo lo que dice la la empresa si yo soy el comprador tengo que tener en cuenta todos los factores de riesgo y siempre pedimos esta información a la persona responsable para bueno asegurarnos el cumplimiento o aplicar las sanciones o lo que fuera tenemos que estar muy ojo a visor si entiendo que a veces puede ser difícil el equilibrio entre los criterios objetivos y los subjetivos porque si hay una lista de bueno de factores de riesgo de banderas rojas esto es un factor muy objetivo sí y esta formación la pueden estar disponible para cuando quieran y es una lista que está siempre a su disposición y como tú dices el equilibrio es muy difícil pero intentamos dar ejemplos claros para que la gente pueda entender y nuestros trabajadores lo que le decimos es que tienen que levantar la mano cada vez que vean algo raro por lo general cuando hacemos negocios todo va bien pero a veces hay cosas que nos huelen un poco raro pero bueno por lo general todo se desarrolla de manera normal la siguiente pregunta va en esta línea creo que es una pregunta para los dos para clase y para rosa la pregunta es de qué maneras si la hay la industria contribuye a informar sobre la evaluación de riesgos de las violaciones serias de derechos humanos o de este tipo estipuladas en el artículo 7 del tratado entonces cómo esta colaboración entre la industria y las autoridades puede contribuir a la evaluación a informarse de la evaluación de riesgos de estas violaciones Clash ¿quieres tomar la palabra en primer lugar? no sé si he entendido bien la pregunta pero si no me equivoco la pregunta es ¿cómo pueden las autoridades gubernamentales u otro tipo de autoridades mantenerse en contacto con la industria a la hora de avisar de violaciones de industrias sobre el artículo 7 del tratado creo que va en ambas direcciones es un diálogo cómo las autoridades se pueden informar a la industria sobre las violaciones de un país en concreto lo que fuera y al revés cómo puede la industria conseguir información sobre riesgos potenciales que no han podido ver antes de nuevo nos muestra la importancia de una buena colaboración con la industria y la industria tiene confianza en las autoridades de cumplimiento y de licencias si reciben solicitud de venta de algunos artículos y piensan que no es una venta justa o es una venta para un país problemático o lo que fuera tienen que saber que pueden ponerse en contacto con las autoridades y viceversa como nosotros hacemos con nuestros auditores informamos a los a las empresas sobre los riesgos potenciales les mencionamos todo perdón no podemos mencionarles todo no les podemos compartir toda la información que nos gustaría pero al final esto es lo más importante las empresas tienen que saber que pueden ponerse en contacto con las autoridades ya sea con el ministerio de asuntos exteriores con las autoridades que piden las licencias o las autoridades de cumplimiento y si tenemos una información particular sobre algunos envíos o sobre las preocupaciones que tienen pues entonces lo compartiremos con las con la industria pero desde un punto de vista de cumplimiento no siempre podemos informar a la empresa si obviamente la confidencialidad de la información es importante si si esto es algo que tenemos que considerar en todo momento la confidencialidad pero y hablo en nombre de las autoridades de cumplimiento pero también del ministerio de asuntos exteriores durante nuestras auditorías a empresas intentamos dedicar mucho tiempo a estos debates para informar a la industria sobre los riesgos de proliferación existentes y y bueno que sepan cuáles son las sanciones sobre armas y bienes de defensa rosa cómo podría la industria contribuir a la evaluación de riesgos de violaciones de derechos humanos del artículo 7 sí bueno uno de los objetivos que tenemos es asegurar que no se violan los derechos humanos esto es uno de los objetivos principales en el cumplimiento del tratado existen legislaciones normativas bueno nosotros confiamos en las autoridades en la inteligencia y les agradecemos su labor como ya he dicho en mi presentación pues tenemos una buena posición para analizar cuáles son los riesgos para bueno estar ojo a visor colaborar con las autoridades y bueno analizar qué tipo de actividad estamos haciendo es algo que tenemos que tener siempre a mano podemos levantar la mano e informar tenemos que tener siempre la puerta abierta para colaborar con las autoridades las autoridades tienen un papel muy importante y ellos nos pueden informar sobre cómo podemos actuar en ese tipo de casos muchas gracias rosa y la verdad es que era un esta es una gran pregunta porque hemos recibido bastantes preguntas después sobre derechos humanos quizás podemos hacer una mesa redonda en el respecto tengo una pregunta para Klaas es más una pregunta institucional por así llamarlo ¿cuáles son las prerrogativas del parlamento neerlandés en el proceso de decisión contra exportaciones cómo trabaja la rama legislativa con la rama ejecutiva en ese aspecto en los Países Bajos en temas de licencias bueno primero todas las licencias están dispuestas en internet es el primer ejercicio de transparencia que hacemos así que todos los miembros del parlamento pueden ver que el tipo de licencia que se han otorgado y esto fue una solicitud del parlamento hace unos años para en aras de mejorar la transparencia sobre las licencias emitidas las autoridades se pueden emitir las licencias por lo general directamente pero para algunos tipos de autorizaciones primero hay que conseguir toda la información y después ofrecen consejo al ministerio de asuntos exteriores les envían un dosier al ministerio y el ministerio hace una evaluación de ese informe y el ministerio decidirá si se emite o no la licencia y creo que dos veces al año si no me equivoco puede ser una vez al año pero creo que son dos hay una reunión entre los ministros responsables y el parlamento y los ministros explican su política y los motivos por los que se han otorgado o denegado las licencias así que sí obviamente el parlamento tiene cierta influencia en el proceso gracias por esta información sobre el sistema ejecutivo y legislativo bueno pero tenemos más preguntas de nuestros participantes quieren todos volver a hablar de los temas humanitarios y de violación de derechos humanos son muchos entonces quizás podríamos organizar algo al respecto vamos a ver si englobamos todo esto esto es para Rosy y es bastante práctico incluís en la empresa formaciones humanitarias no sólo para el departamento legal sino también para los departamentos de ingenieros de marketing servicios comerciales esta es la primera parte de esta pregunta en tres partes y en cuanto al mundo ideal considerase que la industria hace lo suficiente para evitar las violaciones de derechos humanos y reducir el impacto de sus actividades y esta pregunta también podría estar dirigida a clase después cuáles son los esfuerzos que puede hacer la industria a este respecto y esta pregunta también es para los dos no sólo en tema de evaluación de riesgos pero la asociación de unidad tiene algún informe o alguna ONG y estos informes se utilizan para evaluar los riesgos de violación de derechos humanos o humanitarios sobre me gustaría saber cuál es la evaluación de riesgos que utiliza la 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 industria y las autoridades gracias rosa quieres tomar primero la palabra sí gracias creo que es una muy buena pregunta bueno qué le llamamos derechos humanos internacionales controles bueno el objetivo de los controles comerciales entre otros es prevenir o evitar la violación de los derechos humanos evitar que estas herramientas acaben en manos de indeseables el objetivo es bastante amplio y obviamente incluyen varias legislaciones internacionales entonces las formaciones incluyen estas cosas sí intentamos hacer el máximo de formaciones al respecto sobre derechos humanos son formaciones para ingenieros para los operadores de taller desarrolladores de producto etcétera todos están implicados y mi lema es que esto nos influye a todos se aplica a todos yo voy a hacer una formación para los ingenieros y voy a tratar temas como puedes reconocer unos buenos datos o cuál es la clasificación de estos datos se pueden compartir en el portal en correo electrónico cómo se comparten con los requisitos buenos cuáles son los requisitos de la empresa este es el tipo de tema que hablamos con los ingenieros cuando hablamos con los operarios tenemos que queremos que entiendan cuáles son cuáles son los aspectos físicos el material dónde están cuáles son las precauciones que tienen que hacer son cosas muy específicas de cada sector y en términos de derechos humanos este es el punto de partida seguramente seguramente recordarán el diagrama que he mostrado he puesto al margen las sanciones de Naciones Unidas de la Unión Europea y también tenemos las normativas nacionales así que empezamos nuestras formaciones y presentaciones los objetivos generales que queremos alcanzar son prevenir evitar que estos artículos de información acabe en manos no deseadas según lo que permite nuestro país puede ser podemos hablar podemos hablar de países o de organizaciones no estatales o de cualquier tipo de individuo también tenemos tener en cuenta la legislación tanto nacional y la legislación internacional aplicable y esta formación la hacemos específica para cada categoría de empleado qué esperamos de ellos y cuándo tienen que actuar creo que había otra pregunta que en un mundo ideal la industria hace lo suficiente yo creo que sí que hago suficiente a ver hay bastantes tipos de industria están los operadores económicos que son los portadores y hablamos específicamente de armas pero hay de todo tipo hay empresas más pequeñas más grandes y las pequeñas empresas invierten menos obviamente las grandes empresas invierten más reciben más apoyo de los gobiernos y hay que identificar cuáles son las medidas que se corresponden mejor a su evaluación del riesgo esto es lo que decía antes así que es difícil dar una respuesta general hay mucha regulación incluso los bancos cuando tenemos una carta de crédito o lo que fuera tenemos que pasar una revisión del banco tiene que ver si tenemos un programa de cumplimiento interno donde hemos conseguido las licencias de expertos etc hay muchos programas que van muy en profundidad y bueno esta formación va mucho más allá de lo que he dicho y muchas veces se utiliza esta información para hacer una evaluación de cada uno de los países y de las listas que tenemos y las legislaciones cambian de un país a otro sabemos que en el pasado algunos países esto es una herramienta que requiere la autoridad es decir en este país no permite hacer actividades y nos enseña esta lista y por lo tanto muchas empresas no piden licencia para ese destino porque saben que no la van a conseguir y esto es una de las muchas herramientas pero desde luego no puede sustituir el debate que podemos tener con las autoridades gracias gracias primero me gustaría decir que estoy de acuerdo con rosa por lo menos la experiencia que tenemos la industria puede hacer mucho y es suficiente si estamos haciendo lo suficiente como autoridades para comunicarnos con ellos para informarles y concienciarles bueno mi experiencia es que por lo general la industria sí que está cumpliendo con su papel hacer suficiente y estoy de acuerdo con rosa para las empresas más grandes pues siempre es más fácil tienen más personal y para las empresas más pequeñas medianas o pequeñas puede resultar un reto y creo que por lo general están haciendo todos muy buen trabajo creo que las empresas que están que corren más riesgo son las pequeñas que bueno no tienen pocos empleados y que hoy trabajan en aluminio y que mañana trabajarán en otro tema así que sí creo que la industria está haciendo buen trabajo pero por supuesto siempre hay margen para la mejora en cuanto a los informes de Naciones Unidas o de grupos no gubernamentales hasta donde yo sé la autoridad que otorga las licencias está haciendo un buen trabajo a la hora de revisar las solicitudes de licencia y en cuanto a la Unión Europea hay una decisión común sobre el material de defensa hay ocho criterios que tienen que mirar las autoridades de licencia a la hora de evaluar estas licencias y uno de los criterios tiene que ver con los derechos humanos así que sí de manera general creo que es un aspecto que sí que se evalúa Rosa creo que también ha dicho esto que voy a decir a veces también hay algunas normativas de sanción que se aplican y mencionan los derechos humanos así que sí que sí gracias muchas gracias a ambos por estas aportaciones y al hilo de lo que acaba de mencionar Clash sobre las referencias en la Unión Europea y no sólo por lo que se refiere a esta pregunta per se sino al punto sobre los derechos humanos tenemos una pregunta que dice así me gustaría obtener una perspectiva de Clash y de Rosa sobre los derechos humanos tenemos algunas auditorías que garantizan las mejores prácticas entre los gobiernos y la industria ¿podrían compartirlas? yo creo que esta pregunta se podría centrar de distintas formas en primer lugar los participantes podrían aportarnos nuestro granito de harina ¿por qué? pues porque tienen seguro experiencias que compartir por eso me gustaría que en caso de que tengan algún comentario que hacer en este ámbito o sobre normas a escala europea que por favor nos los hicieran llegar a través del chat me refiero a normas para controlar el tránsito de armas por favor los invito encarecidamente a que citen estas normas del ámbito europeo y de terceros países y en caso de la Unión Europea se les ocurre algunas directrices que no reglamentos porque la Unión Europea no dispone de estas competencias sino de directrices como decía sobre el control de armas por eso la pregunta quedaría así en caso de que ustedes tengan alguna práctica sobre la transferencia de armas y en caso de que ustedes tengan algún comentario que reiterarnos por favor adelante Clash si puedes darnos tu parecer bueno respecto a la industria francamente desconozco este aspecto yo sé que las distintas industrias y las asociaciones de filiales en la Unión Europea sobre todo cooperan en lo concediente a las autoridades sí 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 estas trabajan conjuntamente ponen en común información cuando es necesario está claro y lo mismo con las autoridades de concesión de licencias estas cooperan cuando se debe en particular en la Unión Europea lo cual no plantea un desafío desmesurado de hecho observamos una observación entre aduanas y cabe tener presente que sí que disponemos de un reglamento europeo es decir para todos los estados miembros 27 en total poseemos un mismo reglamento y si atendemos a los bienes de defensa la cuestión cambia aquí tenemos una decisión común una lista común pero cada estado miembro tiene la potestad de decidir cómo abordar esta situación y a veces percibimos que una empresa en un país A obtiene una concesión una licencia y no en el país vecino y en especial en la normativa europea existen artículos que instan a los países a que colaboren a que se consulten no obstante en este caso depende también del estado miembro bueno y antes de lanzar la pelota rosa sí tenemos una competencia europea tenemos normativas pariopintas y a la hora de estipular la contribución de la industria en los controles la comisión europea ha trazado ciertas directrices relativas a los programas internos de cumplimiento que presentaba rosa y asimismo tenemos documentos de directrices y no de normativas reitero que son importantes se trata de directrices muy recientes y estoy incluso dudando de que oficialmente haya habido una presentación de dichas directrices no clas sí sí creo que lo sucesivo podemos acceder a la versión más reciente cediendo ahora el testigo a rosa algo que alegar sobre el papel que la industria puede desempeñar en los controles y si hay algún texto normativo o directrices que vosotros empleáis como la biblia si silvan como has descrito tenemos la el programa interno de cumplimiento que se confeccionó para el doble uso pero que también se puede emplear para otros fines y yo creo que la industria normalmente encara problemas parecidos entonces este programa interno de cumplimiento puede incorporarse a nuestras actividades como aludía anteriormente nosotros colaboramos con distintos países por ende podemos uniformar enfoques y cuando hay temas muy concretos que abordar en países determinados entonces disponemos de directrices concretas ahora bien las actividades coherentes nos pueden ayudar a concienciarnos sobre el papel que desempeñan las autoridades es cierto que no tengo mucho que añadir lo que sí que señalaré es que cuando colaboramos con industrias en distintos países tenemos que encontrar las mismas directrices y creo que estas podrían ser el mínimo común denominador que podríamos hallar muchas gracias Rosa ¿Tlas algo más? Sí acerca del papel de la industria y sé que con ello no abordo ni el TCA ni los programas internos de cumplimiento indicaré que hace un par de años las instituciones europeas estaban debatiendo sobre el doble uso y las industrias sí que fueron invitadas a una reunión que corría a cargo de la Unión Europea ello nos muestra que la industria puede y debe desempeñar una función relevante pasando a las buenas prácticas o las mejores prácticas voy a relatar como bien saben algunos de los participantes seguramente el arreglo de Wassenar o mejor dicho el portal del arreglo de Wassenar cuenta con algunos de los temas que se han estado debatiendo en esta sesión vespertina sí y lo que acaba de comentar Clas para aclararlo se trata de una fuente de información internacional no europea y ahora pasamos a una pregunta sobre aplicación de la ley Clas para ti ahora bien si no te sientes cómodo por favor házmelo llegar se podría realizar una auditoría a los inventarios de las industrias para controlar si su producción es real contra sus pedidos o si hay una sobreproducción que se comercializa por otros medios es decir se pueden comprobar los pedidos por un lado y los inventarios para saber si son concordantes sí bueno si hay un motivo para realizar una auditoría tal la ejecutaremos naturalmente no puede ser en todos los casos pero si hay una razón de peso nos pondremos en contacto con nuestros homólogos y la efectuaremos sí sí muy bien muchas gracias y ahora me gustaría que atendiéramos al chat estimados participantes porque hemos recibido ciertos comentarios en el ínterim hay ciertos comentarios sobre las listas de control entre otros asimismo Nicolás ha finalizado ha zanjado ciertas cuestiones ha completado la información bueno como veo que todavía hay algunas preguntas por contestar voy a a tratarlas es cierto que hay algunas preguntas peliagudas para Rosa no malévolas pero sí dificilillas primera pregunta para un usuario final es posible implantar procedimientos hay posibilidad de realizar un seguimiento de algunos bienes que se hayan importado previamente bueno pregunta difícil pregunta compleja Rosa adelante bueno según constato en mi vida cotidiana los usuarios finales normalmente colaboran con la industria por mi lado si se nos solicitará a mi grupo que colaboramos para abordar alguna irregular que se hubieran constatado se podría ahora bien a mi todavía no me ha ocurrido yo sé que en los Estados Unidos se presupone que a la hora de realizar una transacción existe una relación de confianza entre ambos países por lo cual van a acatar la normativa existente en ambos países en este caso hablamos de una relación con los gobiernos en cambio si hablamos de una entidad privada vamos a comentarles las restricciones ellos se tendrían que poner en contacto con nosotros y nosotros los derivaríamos a las autoridades de exportación y les haríamos llegar también las excepciones que imperan en estos casos aparte de los requisitos muy bien muchas gracias Rosa Clas algo que agregar otra pregunta otra para Rosa su empresa ha topado con algunos artículos que detenten los derechos humanos podría ilustrarnos solo si procede y ¿cuáles son las preguntas específicas que les pueden remitir las autoridades encargadas de cumplimiento y de expedición de licencias cuando ello ocurre bueno nosotros todavía no hemos acometido ningún problema similar pero pensando en mi experiencia con otros empresarios en otros países sí que hemos llevado a cabo ciertas investigaciones porque en un momento dado me acuerdo que estábamos llevando a cabo una investigación junto con mi jefe para saber si una empresa iba a exportar los bienes de la debida forma con el fin de evitar que cayeran las manos erróneas y yo me acuerdo que en aquel momento nos cuestionamos a un sinfín de preguntas por otro lado también en nuestra vida laboral queremos poder realizar un seguimiento y queremos tener todos los eslabones de la cadena en mente y bueno todo depende del caso yo pienso que en cualquier auditoría se hace lo que acabo de citar en función de las dudas que tengan las autoridades planteamos unas preguntas u otras bueno rosa creo que ya has contestado parcialmente a la pregunta pero veo que hay otra duda con respecto al mundo ideal quizá para clase entonces qué se hace para sincronizar la tarea de los gobiernos y la industria con el fin de mejorar las prácticas sobre todo en conflictos en casos particularmente difíciles y ello en aras de cumplir con los objetivos a los que aspira cumplir el TCA bueno en mi presentación he descrito qué se puede hacer y obviamente en teoría siempre se puede hacer más pero en ese caso se requiere celebrar seminarios talleres y si me atengo a lo que hemos realizado durante todos estos años en los Países Bajos nosotros organizamos seminarios nacionales donde podemos donde concedimos una explicación general sobre el control de exportaciones al mismo tiempo coordinamos distintos workshops más exhaustivos como por ejemplo en el caso del transbordo de bienes de defensa ¿por qué? pues porque en los Países Bajos tenemos tenemos una legislación muy estricta para los transbordos y el tránsito por eso cuando hay un tránsito o un transbordo tenemos más dificultades y en los años previos hemos constatado que algunas agencias logísticas transbordaban bienes sin las licencias debidas así pues nosotros hemos organizado talleres en los que no sólo participaban las agencias logísticas pertinentes sino también con otras agencias de transporte de los Países Bajos y hemos dirimido todas estas cuestiones en más detalle a la par en algunos casos hemos expuesto algunas presentaciones a otras instituciones nacionales para que sepan qué hacer cuando hay un tránsito y ello en relación con las licencias y por la parte gubernamental los gobiernos tienen que comprender que la industria no siempre conoce qué están transportando y como autoridades gubernamentales se tienen que concertar talleres reuniones para generar conciencia y estamos hablando de reuniones más extensas o reuniones en petit comité pero aquí el juiz reside en la cooperación que pueda darse entre la industria y las autoridades competentes cómo materializarlo bueno ello tiene que ver con las prácticas de cada país muy bien muchas gracias Rosa desearías añadir algo a el mundo ideal que has reflejado anteriormente bueno anteriormente he mencionado algo interesante yo sé que me estoy repitiendo pero juzgo que tenemos que estudiar nuestra eficacia tenemos que cumplir con los objetivos del TCA debemos ejecutar sistemas efectivos para atenuar los riesgos también tenemos que perfeccionar la colaboración entre las autoridades y la industria deseamos entablar y lo necesitamos un debate franco y como Klaas señalaba nosotros hemos advertido que hay más riesgos en las actividades que entrañan un transbordo y en los que hay distintos clientes implicados por otro lado también el riesgo es mayor cuando hay más destinos por eso tenemos que poner el dedo en esta llaga sí sí estoy completamente de acuerdo sí sí y yo creo que esta es la prueba fehaciente que muestra la importancia de cooperación entre la industria y las autoridades muchas gracias por la colaboración discúlpenme porque no tenemos tiempo para ir pregunta por pregunta pero en todo caso le recuerdo que pueden enviarnos las mediante mensaje de correo electrónico y nos encargaremos de ellos estoy segurísimo de que ni Klaas ni Rosa van a negarse replicar las preguntas que ustedes les trasladen a que no no bueno hay una pregunta que he guardado para el final porque me gustaría que la contestamos en el siguiente webinario y que nos sirve de eslabón entre este seminario y el siguiente soy consciente de que la colaboración entre ambas partes puede redundar en unas mejores prácticas dicho lo cual bueno estoy leyendo la pregunta en francés y veo que sanción en la lengua francesa hace referencia a sanciones y a penas retomando la pregunta puede haber sanciones para las industrias que contravengan las disposiciones estipuladas en el TCA sí por supuesto y aquí pasamos de las disposiciones sobre sanciones fijadas en el TCA a lo que se constata en el país y este precisamente va a ser el tema que nos ocupe en el siguiente seminario discúlpenme nuevamente porque no puedo contestar a estas preguntas los ponentes tampoco pero para abrir boca podemos reflexionar al respecto ya habida cuenta de la carestía de minutos que nos quedan concluiré la reunión muchas gracias a todos los asistentes por su participación sé que algunos de ustedes están con nosotros aun cuando es demasiado tarde en su país para ustedes es una hora intempestiva y respecto al siguiente webinario vamos a abordar el control de armas y la participación efectiva en las actividades destinadas a ello como ustedes bien saben en estas reuniones siempre invitamos a todos los asistentes a que puedan testimoniar a que nos proporcionen anécdotas y ellos a cuanto tenemos en mente nos reuniremos en lo sucesivo y los mantendremos al corriente de cuanto ocurra en el quinto webinario nuevamente mi agradecimiento por su participación por disponer de esta herramienta de preguntas y respuestas para plantear sus dudas muchas gracias a rosa a clase por su experiencia su pericia su tiempo y esperemos y esperemos verlos físicamente también quizá en países socios esperemos que sea pronto cuando podamos vernos las caras muchas gracias de nuevo a los participantes por su tiempo gracias a los compañeros de expertise france también nos daremos cita a la mayor brevedad y esperemos a tener más oportunidades para celebrar reuniones no virtuales y les deseo lo mejor cuídense y nos vemos pronto gracias 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 por la organización de este seminario y por invitarnos muchas gracias clas muchas gracias rosa muchas gracias a todos todavía disponen de unos minutos para responder al cuestionario para que tomemos nota de los temas que quieren atajar en los próximos webinarios muchas gracias silván muchas gracias a los panelistas por esta sesión vespertina o matutina tan maravillosa en función del uso horario y siempre nos olvidamos pero no hay causa alguna para ello muchas gracias a los intérpretes muchas gracias desde cabina española y lamentamos las molestias muchas gracias a todos los vemos en el próximo gubinario gracias gracias